Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis, porque Dios quiere sanar tu matrimonio. Recuerda, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy vengo a hablarles de un tema especial. Cuando a mí me preguntan qué es lo que más daña una relación de pareja, yo les hablo de algo que se llama las heridas del alma. Sí, nuestras heridas es lo que más daña nuestra relación de pareja, pero fundamentalmente daña nuestra vida y por ende se refleja en la relación de pareja. ¿Y qué será eso de heridas? ¿Qué será a lo que me refiero yo cuando hablo de heridas? Resulta que nosotros a lo largo de nuestra historia de vida tenemos momentos puntuales generalmente en la infancia que tenemos que vivir algún tipo de experiencia que nos genera, llamémoslo, un trauma. Son experiencias dolorosas, son experiencias que van a dejar como una marca en nuestra vida. Hay cinco grandes heridas que se han categorizado en la psicología, hay organizando como en cinco grandes grupos las heridas del alma. Una de ellas es la herida de rechazo, la otra es la herida del abandono, la otra es la herida de la traición, la otra es la herida de desvalorización y la otra la de injusticia. Esas cinco grandes heridas se reflejan a lo largo de nuestra historia de vida. De alguna manera, haz de cuenta, es como un huequito que empieza a estar en nuestro ser y se va llenando y se va llenando y se va llenando y se va corroyendo ese huequito y se va ahondando con las diferentes experiencias que vivimos. De alguna manera es como si llegara una marita, ustedes han jugado esos jueguitos que vienen como unas bolitas y uno va llenando esos huequitos, esas superficies con esas bolitas y se arma el juego. De alguna manera lo que llega es esa situación y experiencias a ir ahondando ese huequito y llegan y preciso se clavan ahí, en ese espacio de nuestra vida y se va generando una herida. Se va ahondando aquello que fue una situación que vivimos dolorosa y atraemos de alguna manera como casi como si fuéramos un imán ese tipo de heridas a nuestra vida. Repetimos situaciones semejantes. Si hemos vivido una situación de abandono en nuestra infancia, empezamos a vivir experiencias de abandono a lo largo de nuestra historia. Yo llamo eso, nos vamos volviendo expertos en nuestras propias heridas y sonaría como difícil pensar que nosotros lo que vamos haciendo es acumulando experiencias que van ahondando nuestras heridas. De alguna manera la psicología tiene una frasecita que aunque no la comparto, se las traje porque de alguna manera encontramos ese diagnóstico que pareciera difícil de solucionar. Dice, lo que se aprende en la niñez se llevará durante toda la vida. Y de alguna manera nos están sentenciando casi a decir, oye estamos desahuciados, esas heridas no las vamos a poder sanar. Yo la verdad, siendo psicóloga, empecé yo misma a decir cómo lograr solucionar eso de las heridas, si yo también las tengo en mi ser. Y busqué muchas maneras de hacerlo, pero me encontré con algo que incluso esta definición me encantó. Para poder cambiar, evolucionar y girar la conciencia hacia un lado luminoso, ese lado luminoso es el que nos va a llevar a sanar las heridas. Y bueno, ¿cuál es la fuente de luz en tu vida? Muchas personas empiezan a buscar diferentes fuentes de luz para sanar esas heridas. Una fuente de luces equivocadas, luces humanas. Buscan incluso en cosas como el esoterismo, los ángeles, qué sé yo, una serie de cosas que le llene de luz. Te cuento que te va a pasar ese secreto. Yo encontré la fuente de luz verdadera. ¿Y cuál es la fuente de luz verdadera? ¿Tú qué crees? Si has dicho Jesucristo, estamos de acuerdo, esa es la luz verdadera. Jesucristo es la luz y nos dice, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará más en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, si nosotros tenemos una parte oscura de nuestra vida, un huequito que se ha ido llenando allá y se ha ido corroyendo con nuestras heridas, tenemos que ir a la fuente de la luz para poderla sanar. Y esa fuente de la luz la encontré. Y lo hablo hoy como mujer y como psicóloga. Que durante muchos años empecé a buscar en diferentes fuentes. Yo fui una buscadora. Y busqué en falsos dioses y en falsas creencias esa luz que yo necesitaba en mi vida para sanar mis heridas. Y de alguna manera heridas que llevaron a que yo le causara daño a mi esposo, incluso a mis hijos sin darme cuenta. Porque yo estaba hablando y defendiéndome a través de mis heridas, a través de mecanismos como el miedo. Entonces había mecanismos en mi interior que se fueron construyendo y le tenía miedo a ciertas cosas. Miedo a que me abandonaran. Y cuando uno le tiene miedo a que lo abandone, ¿qué va a suceder en la vida? Para poder trascender ese miedo, lo abandonan. Uno busca personas que lo abandonen de alguna manera. O uno abandona, porque tenemos que experimentar eso. Les habla la mujer y la psicóloga, que como ustedes también tiene heridas. De alguna manera, si yo me reviso en mi interior, soy como una coleccionista de heridas. Tengo la herida del abandono, la herida del rechazo y la herida de la falta de valorización. O sea, desvalorización. De alguna manera, conversábamos hace unos días con mi mamá. Me decía, nuestra familia tiene como unas heridas comunes. Es cierto. Empezamos, nosotros, yo pienso, y se lo preguntaba el señor y él me lo mostraba. Me decía, se agrupan como por familias. Las familias tienen sus propias heridas. Sería hasta muy difícil que cada uno de los miembros de la familia tuviera una diferente herida. ¿Por qué nos sucede eso en familia? Porque nosotros empezamos a experimentar y vivir situaciones comunes que nos van hiriendo a los mismos. Tenemos nuestros mismos papás. Si tenemos un papá que abandona, pues no va a hacerlo exclusivamente con uno de sus hijos, sino probablemente va a abandonar a sus hijos. Entonces, tenemos todo en común la herida del abandono. Un papá que estuvo ausente, nosotros lo podemos percibir como un abandono. Incluso, casi nuestros hijos heredan nuestras propias heridas. Puedo decirte que mi hijo ha heredado la herida del abandono. Mi hijo de corazón, que es el hijo de mi esposo, tiene también la herida del abandono. Por supuesto, mi esposo tiene la herida del abandono. ¿Y qué hacemos? Nos atraemos en pareja por las heridas. Uno comúnmente cree que atraemos al uno al otro por el físico. Y nos arreglamos hasta bonitas y nos ponemos hermosos. No, los atraemos por las heridas. Y eso es algo importante que tenemos que descubrir. Lo que yo veo en el otro está en mí. La herida que había en mi ser, estaba también en mi esposo. Y cuando la descubrimos, nos dimos cuenta que estamos en plena crisis matrimonial. Él tiene miedo que lo abandonen. ¿Y qué hizo él? Abandonó, se fue de casa. Y yo, que tengo el miedo del abandono, que tengo la herida del abandono. ¿Qué me pasó? Fui abandonada. Entonces, en ese sentido, nos encontramos en parejas así. Y quiero que lo identifiquemos de una manera tranquila. Estamos en pareja con heridas que tenemos que sanar. Tenemos que sanar para amar. Y eso es importante porque lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de esas heridas para ser sanos. Para ir a la luz, a lo luminoso, para que nos saquen de la oscuridad. Tenemos que ir al Señor para que Él penetre nuestra oscuridad. Limpie nuestras heridas. Nos las ayude a cicatrizar. Y coloque como el ungüento. Yo tenía una herida, como les comentaba, el rechazo. ¿Y el rechazo de quién? De lo masculino en mi vida. ¿Y cuál fue mi mayor ungüento? Después de que el Señor sanó, liberó, restauró ese tejido y lo cicatrizó. Colocó como ese ungüento. San José. Sí, San José. Cuando conocí la historia de San José, cuando me reencontré con San José en mi vida, Él me ayudó a sanar la herida con el masculino. Esa herida de rechazo porque sentí que había alguien que me podía aceptar y que podía interceder por mí para que fuera aceptada como yo soy por el Señor. Y cuando yo recibí esa aceptación masculina, me sentí que por primera vez podía decir, mi herida ya está sana y poder hablar ya de ello con tranquilidad. Porque yo también tengo heridas como tú. Hoy quiero hablarles como una historia de heridas para que podamos identificarnos. Resulta que a veces en nuestra vida podemos desde chiquitos sentir que nosotros hemos vivido una situación de abandono. Hemos tenido papás que no pueden estar muy cerca de nosotros, que incluso nos han dejado el cuidado de nuestros abuelos y sentimos unas experiencias de desapego muy temprana. Nos sentimos a veces que incluso nuestra mamá por situaciones personales no nos puede como acoger, contener emocionalmente. No hemos sido, hemos recibido algo que yo llamo el arrullo maternal. Nuestro padre probablemente nos abandonó o nos dejó al cuidado de nuestra madre porque tenía que irse a trabajar y no lo veíamos en casa. Y muchas veces él no nos pudo mostrar cómo era el mundo y no compartíamos muchas actividades que todo niño necesita o toda niña necesita. Nunca podemos compartir con él la experiencia de ir a un parque, de que él asistiera al colegio, nos acompañara, incluso una reunión de padres de familia nunca estaba. Entonces se fue incrementando nosotros como ese sentimiento y esa sensación de estar abandonados, de sentirnos solos en el mundo. Y se fue construyendo una herida de abandono y empezamos a tener miedo a que nos abandonaran. Seguramente empezamos a buscar relaciones dependientes donde buscábamos una persona que permaneciera a nuestro lado, que estuviéramos los dos uno juntito al otro. Y eso a veces sucede en las relaciones y empezamos a ser dependientes de las relaciones afectivas. Luego empezamos, casi tenemos como colgado un letrerito que dice abandóname. Y buscamos personas que dicen también yo te abandonaré. Y preciso buscamos esas relaciones de pareja. Y con ello nos empezamos a sentir dignos, indignos de ser amados. Empezamos a ahondar la herida. Cuando llegamos a eso, con esas heridas tan profundas a la relación de pareja, empezamos a tener unas relaciones con nuestro esposo de dependencia. Donde lo necesitamos incluso para que elija lo que vamos a vestirnos, lo que vamos a comer. Y empezamos a generar unas relaciones de mucha dependencia. Pero llega un momento que Dios empieza a orar en nuestra vida, en nuestra relación y nos acude. El estandarte se cae todo. Un día es ¡plah! Todo se cayó. Incluso viene una crisis matrimonial. Y encontramos en esa crisis la oportunidad de sanar nuestras heridas. Por eso yo siempre hablo de benditas crisis. Y hablo de la oportunidad que a través de las heridas salga a la luz. Porque es importante darnos cuenta que esos momentos que suceden en nuestra vida son para que nos observemos, para que revisemos nuestra historia. Nos demos cuenta que tanto él como tú necesitan ser sanados para amar. Que necesitamos sanar nuestras heridas. Que no vamos a estar exento de ellas. En algún momento la vamos a vivir. Y es importante porque con ello nos damos cuenta que lo que más perjudica una relación de pareja es cuando ocultamos nuestras heridas. Cuando tratamos de ocultarlas a través de la defensividad, a través de la agresión, a través de los miedos. Y no exponemos lo que somos. Y el otro tampoco se expone. Y por tanto vamos generando como una fuerte tensión entre nuestras heridas. Que muchas veces nos llevan a la disolución de la relación. Pero como Dios quiere acabar con tus problemas y no con tu matrimonio. Y quiere que tú salves tu matrimonio, que tú lo restaures. Quiero decirte. Y hoy te lo voy a hablar. Algo que es muy importante. Yo no restauro matrimonios. Yo no salvo matrimonios. Y eso es importante para ustedes que me escuchen. Yo lo que sé es tener las herramientas. Y tengo las herramientas. Porque a lo largo de mi vida he ido armando mi kit. Mi maleta de herramientas. Porque el Señor me las ha dado. Para que yo pudiera restaurar mi matrimonio. Para que yo pudiera sanar mi matrimonio. Y lo que yo hoy te quiero decir. He descubierto quién te lo sana. Quién lo restaura. ¿Sabes quién? Dios en tu vida. Ponlo en el centro de tu vida. En el centro de tu vida matrimonial. Y estoy segura que podrás algún día. Hacer lo que estoy haciendo yo. Testificar. Que Dios ha restaurado tu matrimonio. Que Dios ha sanado tu matrimonio. Que lo hizo de nuevo. Y los hizo a ustedes nuevos. Que hizo a un hombre y a una mujer nueva. Yo te invito. A que me escribas. O me llames al 320-809-6561. Recuerda. Acaba con los problemas. No con el matrimonio. Los quiero mucho. Hasta una próxima. Un palillo. Vene. Veame. Veame. Ahora se lifted. licensed al 120-ishing. Además te dan no sugerir. Array de Array. Redcar singing. Nuestro lagrimonio. Pod일�来. Caio. En 5 nouveaux puntos.